Si ya te actualizaste a TDT, lo hiciste muy bien. Y si no te has actualizado, hazlo ya. La actualización a la Televisión Digital Terrestre TDT permitirá el acceso universal al servicio de televisión abierta en tecnología digital y la optimización del espectro radioeléctrico, dando paso al uso de nuevas tecnologías de telecomunicaciones en el país. Si ya te actualizaste y cuentas con el servicio gratuito de la Televisión Digital Terrestre TDT, puedes seguir disfrutando de los contenidos informativos, culturales y de entretenimiento ofrecidos por los canales nacionales y regionales, públicos y privados, en la zona del territorio de Colombia, donde te encuentres ubicado. Si no te has actualizado, no esperes tanto, es muy práctico y tú mismo puedes hacer la instalación. Para sintonizar la señal gratuita de la TDT, se requiere un televisor que tenga sintonizador TDT incorporado, el cual podrás reconocer por el sello verde que encontrarás en el empaque de tu dispositivo y conectar al televisor una antena UHF. Y si tu televisor no tiene incorporado el sintonizador TDT, necesitarás un decodificador externo para conectar la antena UHF. Recuerda que al encenderlo, debes activar la búsqueda automática de canales disponibles en tus zonas. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV.